El fiscal general Eduardo Montealegre aseguró que delitos como el secuestro y la extorsión pueden hacer parte de una justicia transicional y ser conexos cuando se trate de buscar una participación en política de los insurgentes que se desmovilicen. El fiscal general reiteró que el narcotráfico es conexo como delito político siempre y cuando sea para participación de integrantes de la guerrilla de las FARC en política, además de otros delitos. El secuestro y la extorsión también deben entrar en justicia transicional. Todas las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por las FARC y los delitos comunes que tengan relación con el conflicto armado deben entrar en justicia transicional. Frente al delito de narcotráfico señaló que solo aplica para guerrilleros que utilizaron esta actividad para financiar su lucha. Los narcotraficantes que no han intervenido como actores del conflicto jamás pueden entrar en justicia transicional. De otra parte, con relación al magnicidio del dirigente político Álvaro Gómez, señaló que no hay pruebas contra el expresidente Ernesto Samper y el senador Horacio Serpa. No existe ninguna evidencia creíble en la investigación penal sobre una probable vinculación del expresidente Samper y del exministro Horacio Serpa en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. También indicó que se analizan 91 restos que fueron hallados en una fosa común del cementerio del sur. Estamos verificando si esos restos corresponden o no a desaparecidos del Palacio de Justicia. Finalmente celebró el anuncio de la Contralora General de regresar al país para enfrentar su proceso penal.